Música Ponte a la guapilla, que manera Con tu seducción y tu mirada Mientras mi mente se queda desbordada Mientras me muero por mí me quedo sin palabras Y es un amor dulce y deliciosos Cuando me disparan de esos ojos Y tan solo por instinto siento tu presencia En el mundo tuvo que lado mi company Y es un caballo que desabonde Después amar otro amor Es una la razón desplazada de verdad De hombre a mujer De larga e것ura a mi amante Dese a los más amor de verdad De hombre a mujer De todo stroke gana Delarda en la piel, de alma con alma y enamorada.